Recuperarlos va a ser difícil. Para darle una idea, del 2010 al 2020, en 10 años, el sector privado creó 433 mil puestos de trabajo. Ya ese esfuerzo se fumó. 10 años de esfuerzo se fumaron en 70 días. Entonces, cuando usted me pregunta cómo vamos a hacer para poder recuperarlos, es sencillo. Volver a trabajar lo más rápido posible, siempre guardando todas las normas de bioseguridad y siendo lo más estricto, no solo el empleador, sino que el colaborador. Porque todos tenemos que aprender y entender de que la salud nuestra y de nuestras familias y de nuestros amigos está en nuestras manos. Nosotros somos responsables de eso.